hoy en taquilla 46 cantimplora del ejército español año 90. ¿Quieres verla? Go go go! muy bien estamos viendo ahora este muy bonito modelo de cantimplora del ejército de tierra español allí por los años 90 es el set más moderno que yo tengo tengo anteriores justamente el modelo anterior a este que ya iremos mostrando en taquilla en otro vídeo que también es camuflado y si vamos un poquito más atrás lógicamente en paralelo a todos los ejércitos del mundo prácticamente ya existía otro pero era monotono sabemos que la la cronología es un color pleno luego vino el camuflaje y ya prácticamente la totalidad de los ejércitos se ha quedado perenne el camuflaje como digo es un modelo que a mí siempre me gustó porque primero por supuesto el primero de los sentidos que siempre convoco es la vista o sea la estética que tiene este producto me gusta mucho mucho y una de las cosas que más me gusta es la tela con el cual está hecho es una tela realmente es muy bonita aparte es absolutamente más mate sí y como bien digo es parte de un sistema tenemos la cantimplora un peco y una mochila ligera de combate los tres elementos están fabricados por manufacturas valle o altus son las dos firmas que pude detectar y está en particular está está bueno la funda no la funda de la cantimplora es factoría de la casa manufacturas valle como podemos ver es yo le diría que es sencilla no con dos clips con dos trabillas plásticas cocidas a la tela no tiene ningún bolsillo adicional por fuera para poder llevar elementos como podrían llegar a ser las pastillas por las potabilizadoras de agua lo cual no significa que no se pueda llevar dentro es sencilla la verdad el frontal es bastante sencillo y a mí a mí lo que me llama la atención es el recurso con el cual han usado se han usado para poder hacer el cerramiento de las solapas que tiene esta funda y es vamos a intentar ver aquí con más detalle este sistema plástico cuando yo lo vi por primera vez pues no entendí muy bien cómo se cómo era su apertura y su cierre yo empecé como a tirar de acá y estaba equivocado con lo cual al final me di cuenta que se hace de esta manera lo que haces es hacer fuerza hacia hacia arriba y hacia un lado entonces de esa forma ahí desprende vamos otra vez y para bueno para hacer el cerramiento tienes que casi que pisar la parte de arriba y encastra bastante bien la presión como nuevo así uno el otro bueno esto está bien porque porque esto no se va a oxidar pero a mi criterio a mi gusto tiene una pequeña falla que es justamente versus el sistema anterior que podría ser el lift the dot o lo que ya se usaba en el momento que era un botón a presión automático plano que podría ser de inclusive plástico de aluminio lo que fuera de metal pues han optado por este por esto que es este plástico y un plástico rígido el mayor de los problemas es que se que tiende no sé si nos llegó a mostrar aquí esto termina en punta pero una punta como rígida y entonces cualquier cosa que tú hagas así se te engancha el dedo te pincha quizás más o menos de aquí pero en el momento que tiene una costura que está un poco elevada ahí ya está sobresaliendo sobresale mucho a ver en el uso que un coleccionista como yo le podríamos llegar a dar que es disfrutar de la pieza en nuestra casa en nuestra colección cada tanto sacarla a campo para hacer alguna experiencia algún pequeño testeo poco problema no seguramente no va a dar no pero esto el día a día en maniobras o lo que fuese algo parecido pues entiendo que le puede llegar a dar problemas prueba de ello prueba de mi criterio es que los modelos posteriores hasta el día de hoy inclusive uno que también tiene este camuflaje digamos tipo woodland boscoso que se llama aquí en españa pues ya lo han cambiado le han puesto los automáticos planos de toda la vida al día de hoy en todas las versiones la boscosa que vino después de ésta las áridas y las nuevas que son las digitales si lo vemos aquí más en detalle lo que creo que tiene es el logo de manufacturas valle que es una especie como de una m y una v que sale por debajo en este caso tiene un número 3 puede ser en 3 ahí vale y este pitorrito final que tiene aquí pues yo no sé cuánto aguantará o sea contemplemos que toda la presión se da en este pequeño plástico que sea cualquier elemento punzante en algo militar a mí digamos no la verdad que no no me gusta pero nunca he visto ninguno de estos que esté roto vale pero ok no se va a oxidar no pesa realmente pero yo preferiría otro otro ingenio otro recurso ahí bueno lo voy a mostrar ahora esta es el cantiplora que ya mostraremos en taquilla en su momento podemos ver que el recurso también es un plástico cosido pero lo que han hecho esos ellos fue curvarlo está ok está cosido pero no 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 tiene ningún extremo en punta no sobresale nada si está cosido está bien cenido a la tela luego tiene este cierre de apertura que ya analizaremos en otro vídeo pero si comparamos uno con el otro si se capaz de cerrarlo con una sola mano buscando un poquito de luz se nota la diferencia lo que sobresale uno la posibilidad de engancharse con el otro ok he traído este cinturón el combate que es parte de este sistema que ya vamos a mostrar también en taquilla pero es el que corresponde a esta a esta funda de cantimplora voy a pasar ok coincide va perfecto pero este tipo de ingenios tiene este problema que se desplaza muy bien va a colgar lo podremos llevar pero se desplaza no es como otros productos como otros ejércitos que han hecho un sistema que se ancla aquí para eso para que quede anclado viene incluido en esta funda el sistema de gancho tipo y o es army del modelo del modelo 1910 este en particular no está nada mal vale me gusta en el espesor que tiene el metal no me parece que estaba muy bien y lo vamos a ver ahora tiene un pasador vamos a poner que es plástico y el segundo ok ok ya cuelga esto lógicamente no se va a mover vale mover no se va a mover pero para mí tiene un problema si me preguntan yo se los digo que es estos pasadores que son muy útiles vale y son casi universales porque esta medida de aquí hasta aquí la tienen prácticamente todos los cinturones militares vale se han inspirado en el modelo en el model 1910 tiene la misma longitud vale en este caso y me ha pasado también en muchísimas cantimploras francesas por ejemplo tienen problemas que los ganchos una vez que pasas quedan quedan hacia adentro quedan hacia adentro con lo cual a pesar de que no sea un cuchillo en punta vale pero les puedo asegurar les puedo asegurar que estos extremos cuando tú tienes digamos una camiseta o poca ropa o lo que fuera vale te están lastimando te están molestando y son hasta capaces de romperte la ropa ¿cómo se corrige? bueno esto se corrige de fábrica ¿cómo hay que hacer? pues es sencillo hay que hacer que estos los cosan al revés girados entonces tú no lo pasas por decirlo así de adentro hacia afuera lo pasas de afuera hacia adentro con lo cual te quedarían miras no es fácil manipular en el aire pero si estos ganchos estuvieran lo quito lo giro lo pongo al revés van a quedar mirando hacia adentro con lo cual aquí aquí que está en mi espalda no me va a hacer daño porque lo único que voy a tener es puntualmente el cinturón ok ya hemos visto el frente hemos visto el lado de detrás y vamos a ver la base la base es muy sencilla y afortunadamente tiene este orificio de drenaje tan necesario a la hora en que los soldados en combate o en maniobras en prácticas pasen a través de por ejemplo de un río y no vayan cargando un montón de peso que es agua que se queda sin drenarse en los equipos por ejemplo por ejemplo esta funda del set del Echercito italiano que hemos visto hace poco en taquilla como podemos comprobar lamentablemente y para mí increíblemente no tiene nada no tiene con lo cual esto es como una bolsa para llevar agua en este caso no puedo creer que no le hayan puesto nada no digo dos por lo menos uno como este y ya está muy bien vamos a ver ahora la parte de dentro de la funda para eso vamos a sacar los tres elementos que conforman el set la cantimbloria propiamente dicha el casillo el caso de cap y estamos viendo un un revestimiento interior está forrada íntegramente con esta especie de pelo sintético que se parece un poco al que utiliza el US Army todo completamente forrada por dentro y aprovechamos ahora para mostrar a ver si puedo hacer un poquito zoom la etiqueta de manufacturas Valle Sociedad Anónima Madrid España ahí se llega a ver la M de manufacturas y la V de Valle vamos a ver ahora puntualmente la cantiplora plástica con su nbq-r que tiene delante por supuesto está inspirada en la americana del US Army no tiene fecha pero tiene el marcaje del fabricante una I Y C O hay un número 2 por supuesto tiene forma de riñón y según mi medición tiene más o menos casi un litro unos 950 mililitros está muy bien su tapa a rosca es larga la verdad que la rosca es larga vale eso cierro 1, 3, 4, 5, 6 hay que darle muchas vueltas vale las cantiploras más prácticas inclusive algunas de las francesas último modelo con dos vueltas ya se han cerrado y luego ya se han abierto también en la parte de adentro vamos a ver tiene la misma sigla que en la base de la cantimplora y este típico marcaje que nos podría llegar a indicar no sé si la fecha de fabricación todo nos llegó a ver quería mostrar una cosa que me ha sucedido con otra cantimplora exactamente igual del mismo fabricante venía yo usándola sin problema sin problema no tenía mucho uso esta es otra de las que tengo mismo fabricante abro que ha pasado pues se ha partido se ha partido este plástico semi rígido a veces por el paso del tiempo tiene una vida útil y tiende a partirse la cantimplora es la misma vale mismo fabricante quiero aprovechar este vídeo que es el primer producto español made in Spain que estoy mostrando muy contento festejando un poco el vídeo número 10 y puntualmente es el mismo modelo cantimplora del mismo fabricante como podemos ver en este caso tiene un 2 también y así es como la recibe el soldado envasada digamos este al vacío cubierta al vacío con este plástico y me imagino esto ya tendrá unos años que posiblemente haya perdido aquí una pegatina adhesiva porque en las que están en el mercado en la misma en el mismo estado o sea nuevas sin abrir presentadas como quien dice pues tienen una o dos o hasta tres pegatinas donde está el orden de compra y el fabricante inclusive quizás bueno la talla pues suelen poner talla única esto pues no lo tiene no sé si es que lo perdió o esta tiene X años ya y y nunca lo tuvo la verdad que no lo sé y por último vamos a ver ahora el caso el casillo de esta cantimplora es de aluminio es de aluminio por supuesto es liviano se ve bastante resistente tiene estas anillas tipo mariposa que una vez que tú las pillas bien con fuerza pues no hacen ruido realmente no hay nada que que moleste de los ruidos no tiene ningún tipo de marcaje nada en absoluto tiene una muy buena capacidad unos 550 mililitros aproximadamente no tiene ni por fuera ni por dentro algún tipo de indicador de medida del líquido y cuando yo la estuve observando me hizo acordar a obviamente quizás a la más famosa que es esta el modelo 52 de la no sé cómo se pronuncia en francés Gourte Gourte que es a golpe de vista muy pero muy parecida esta que tengo aquí a la derecha es la francesa un poquito así podemos darnos cuenta que la francesa tiene esta este labio en la parte superior la francesa la española perdón pues no lo tiene los remaches son estos que son 6 6 también por aquí tiene a ver si se llega a apreciar por dentro como un suplemento no sé si es plástico o cuerina que es un separador pues este lo tiene también no sé si lo llega ahí aparece se puede ver un poquito la francesa por supuesto sí tiene marcaje del 2 del año 55 de la firma Jünger puede ser pues lo mismo esta baila menos inclusive no sé si se da por el uso inclusive la francesa tiene un poquito más de curvatura aquí faltante pero bueno a pesar que son muy muy parecidas por supuesto cuando quieres intercambiar las cantifloras no funciona están diseñadas cada una para su para su modelo bueno ahora sí ya terminando como resumen final a mí es un producto que como bien digo me gusta me parece simpático es algo agradable lo que más me gusta es la tela no es impermeable puede que tenga cierta repelencia a la humedad o al agua pero no es impermeable estos ganchos quizás sea también de lo que más me gusta deberían haber sido cosidos al revés como ya dije estos pasadores del cinturón con el sistema español no están mal vale no sé si se adaptan al sistema molle la verdad que no lo sé si alguien ya ha hecho la prueba por favor lo puede comentar y lo que menos me gusta quizás es esto este sistema me da cierta me parece un poco peligroso puede engancharse con nuestra propia manipulación con ramas con parte del resto del equipo no sé cuánto puede llegar a durar esto plástico de abrir cerrar abrir cerrar algo me dice que la corrección que han hecho los modelos posteriores me da la razón pero bueno a mí es un producto que me gusta tenerlo en la colección me parece fundamental para quien quiera armar un set español y aquí ha sido presentado bien amigos hasta aquí ha sido esta review espero que les haya gustado por favor darle al like no olvidar suscribirse y nos vemos en el próximo video gracias 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 Gracias.